Brindemos juntos hasta que amanezca Verámonos rollo purgante de amor Porque hoy me está matando ¡No te rajes, José! ¡Compadre, te recibo a la otra! ¿Se la sirve de compadre o no? ¡Va, compadre! ¡Salud, papá! ¡Ojo! La dejé que entrara a mi vida Pensé que iba a funcionar Nunca pensé que ella me fallaría Sé que en estos juegos no debo funcionar Amigo, perdona si te ofendo Pero también tengo ganas de llorar Sabes que yo comprendo tu lamento Siempre hay una mujer que paga más Brindemos juntos hasta que amanezca Bebamos rollo purgante de amor Porque me está matando la tristeza Pero no le perdono su traición Oh, 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 oh Música Recuerdo que ella me decía Que nunca habría otro en mi lugar No sé qué es lo que le pasaría No sé en qué yo le pude fallar Ay amigo, tú sabes, te comprendo Alguna vez a mí me pudo pasar Alguien me dijo una vez algo muy cierto Por una mujer nunca debes llorar Brindemos juntos hasta que amanezca Bebamos ron y un purgante de amor Porque me está llevando la tristeza Pero no le perdono su traición Brindemos juntos hasta que amanezca Vamos a cantarle a su balcón Porque me está tragando la tristeza Pero no le perdono su traición Y dile que todavía la esperas Pero no le perdono su traición ¡Ey!